¡Ay, qué río! Cerca del río grande tengo mi caña lejal Cerca del río grande tengo mi caña lejal La, 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 la Y antes que desmunte el alma, solo un beso al despertar Le digo adiós a mi amada para irme a trabajar Le digo adiós a mi amada para irme a trabajar ¡Ay, qué río! Cerca del río grande tengo mi caña lejal Cerca del río grande tengo mi caña lejal La, 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 la Y al terminar la jornada, solo a mi rancho feliz Me espera la montañera con un beso para mí Me espera la montañera con un beso para mí Cerca del río grande tengo mi caña lejal Cerca del río grande tengo mi caña lejal La, 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 la Se cubre el cielo de estrellas cuando mis brazos están La montañera querida que alumbra mi soledad La montañera querida que alumbra mi soledad La montañera querida que alumbra mi soledad Ya, 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 Herrato La montañera querida que alumbra mi soledad